Hermanos y hermanas Alguien no lucha Allá nos tiene Un galardón No desmayemos Él nos ayuda Sobre pocos milos Viene Estar con él Si sufrimos aquí Regraremos allá Sobre pocos milos Viene Sobre mucho Nos podrá Si sufrimos aquí Reinaremos allá Sobre pocos milos Viene Sobre mucho Nos podrá Sé fiel hasta la muerte Yo te daré la corona de la vida Aleluya Oiga lo que dice este canto Tú lo 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 Sigamos fieles A quien con lucha Allá nos viene Un día al ardor No desmayemos Él nos ayuda Sobretodo tú y los pieles Estar con él Si sufrimos aquí Reinaremos allá Sobretodo tú y los pieles 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 Subretodo tú y los pieles Gracias.